Hola mis amores, empezamos vlog y que ha llegado, que ha llegado, ha llegado la navidad a nuestro hogar y nada, y el hogar a nuestro unicornio también y nada, no pasa nada, si, me tiene muy vista la cara bueno, pues eso, vamos a montar el árbol y como todos los años, pues os voy enseñando el proceso y os voy enseñando todo y tenemos muchas ganas bueno, empezamos el vlog un domingo, ¿vale? así que nada, por cierto, ayer teníamos plan navideño de ir a un sitio de navidad que es en la calle y dan lluvias toda la semana, así que me encanta cuando hago planes y pasan estas cosas por eso no suelo hacer planes, suelo vivir al día así que no sé, si vamos, pues os contaré si no vamos, también os contaré tengo la nariz como Rudolf el árbol en proceso como yo quiero estrella ahora os enseño como ha quedado todo bueno, no miréis el polvo por aquí nuestro madre mía, pero si tiene las alas este ángel no, ahora las coloco nuestro triste Belén hija, coloca el de Playmobil que se le han salido las alas no tenemos Belén este señor las tres coronas de los reyes magos y esto por aquí esto, esto que es en la arena de los reyes magos donde viven y me lo dieron a mí sí, bueno, os enseño como ha quedado el árbol todo muy random nos encanta así estrella ¿qué estrella gorda? la estrella que está, que se pone ahí en la silla ah, vale espera, les estoy enseñando a ver, es la pobre mirad a quién tenemos aquí nuestra pizza el donut el donut, a ver que no lo veo ahí tenemos el donut mío las nuevas incorporaciones de este año me encanta porque es que hay un montón de adornos súper bonitos el guante ese el guante ese lo he puesto yo luego aquí he puesto mis, bueno, nuestras bolas de navidad ahí esa señorita con el caballo vamos a la estrella mágica se ha puesto hoy ahí la estrellita la ha hecho una pulsera y todo con celo mío por aquí nuestro calendario que hay que ponerle en el día 4 Nicole esto aquí decorativo dos bolitas más este muñeco con muñeca nuestros renitos y ha venido papá noel que bonito que bonito hola amores bueno, grabo os grabo vlog desde el coche vamos a una panadería pastelería es brutalísimo todo lo que tienen el año pasado probamos sus roscones y nos conquistaron y queremos ya el roscón de reyes y vamos a por él la pastelería en Valdemoro así que nada ya os enseñaré ya os grabaré un poco y esas cositas ayer al final bueno, os dije que teníamos planeado ir a un sitio exterior pues a ver como la me han puesto de navidad y todo eso hay atracciones y todo y nos fuimos porque el día pues no ayudó o sea estaba todo el día lloviendo así que nada para que hacer planes y todo sale mal así que voy como una gorda por mi roscón de reyes y poco más poco más contarme ya os iré grabando y everybody me voy a dar jete voy a dar y pues y 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me han abastecido el roscón! Podéis morir de amor, pero no sabéis la de pan. El pan es lo mejor. Bueno, lo mejor es todo. Es que no nos vamos a engañar. Lo mejor es todo. O sea, hola. Hola, 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 hola. Es que Arturo es lo más, de verdad. O sea, y qué gran persona es. O sea, ¿quién me llama? Mi padre. Ahora no puedo. Pues eso, que... Llevo... Tres años yendo. Y... Y va. Es que, además, es que me encanta todo lo que hacen. Es que no se me tira la caja. Y es que tengo un montón de panes. Tengo pan integral de trigo. Se me ha olvidado ya todo. Se me van a olvidar los nombres. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, no sé. Ya voy a preguntar a Juanra. Es que se ha ido a por... Nicole, que se ha quedado con su abuela. Porque digo, ¿pa' qué? Si te vas a aburrir, hija, ahí. Nosotros teníamos que hacer vídeos y tal. Y digo, pues, quédate ahí. Y nada. Probaré todos. Contaré el pan. Tengo cuatro panes diferentes. Integral de maíz. Uno de semillas. Tiene que estar brutal. Uno que era redondo. Que me anda a cortar a la mitad. Porque, claro. Ha dicho Arturo que como... Tengo el congelador a tope y no me cabe tanto pan. Pues me ha dicho un truco. De meter el pan en una bolsa de plástico en la nevera. Y que me aguanta una semana, tal cual. Así que, súper bien. Aparte congelaré. Y, no sé. ¿Hoy qué comemos? ¿Hoy comemos bollos y pan? Es que estoy súper contenta. Porque es que yo soy la de los bollos. Me encanta el roscón de reyes. Y me encantan los panes. O sea... ¿Puedo estar más feliz hoy? No. O sea... Mi regalo de cumpleaños se me ha adelantado. ¡Ah! Es que no sé. Es que aquí hay un donus. Hay galletas. Hay... Es que me ha dicho Juanra que no lo descoloque. Porque lo quiere grabar. Me quiere grabar él. Entonces, no lo puedo desmontar. Quiero llegar a casa para comer. ¿Vale? Así que nada. Nos vamos viendo. Por cierto. Os habré dejado. Pues eso. El sitio que es espectacular. Si estáis cerca. Por favor. Tenéis que pasar. Tienes servicio de cafetería. Podéis ahí tomaros vuestro café. Y vuestras cositas. Y si no para llevar. Buah. De verdad. El pan. El pan. Tenéis que probar el pan. Porque es que es... Es que es... Es que... ¿Sabéis qué pasa? Aquí usan... Todo es calidad. Todo es artesano. Se hace ahí. Es un obrador. Y... Y... Y es que es increíble. Es que se nota. Se nota. Y además. Es que da precio. Porque no digáis... Es que si dijéramos que... Que caro. Que va. O sea. Da precio. Por cierto. Vaya tarta que han hecho. Os dejo foto. Porque vaya pedazo de tartar a mitad carrot cake y mitad red velvet. O sea. Podría morir yo con esa tarta. O sea. A mí esa tarta no me la dieron a los 18. Así que podéis hacérmela a los 30 por favor. Así que nada. Bueno. A ver si vienen. Y ahora tengo que ponerme con la comida. Bye. Hola. Bueno. Me acabo de dar cuenta. Que soy una ansiosa con la comida. Bueno. Ya lo sabía. En verdad. Me acabo de desmaquillar. Estoy muertísima. Porque llevo ya noches atrasadas de sueño. Me desvelo muchísimo. Muchísimo. Y encima. Se está juntando con que estas dos últimas noches. Nicole. Pesadillas y toses. Entonces claro. Horrible. Bueno. Os voy a enseñar. Es que no se enseñan los bollos. A eso venía. No se ha enseñado nada. O sea. Así que es verdad. Que he hecho. Lo he hecho todo en formato vertical. Para subirlo. Me pican los ojos una barbaridad. Para subirlo por. Por shorts. No shorts. Son shorts. Sí. Por shorts. Y para subirlo a Tik Tok. Y a Instagram. Pero claro. Para el blog no he hecho nada. No he enseñado. Bueno. Os voy a enseñar los bollos. ¿Vale? Aparte de un montón de pañuelos de mocos de mi hija. Sí. Son restos. Vale. Os digo lo que ha sobrado. ¿Vale? Y bueno. Os cuento. No sé si dejaré una foto o algo para que veáis lo que había. De verdad. Tengo una sobredosis de azúcar. Yo ahora mismo hacen la prueba del azúcar. Y yo de diabética. O sea. No es normal. Para deciros que lo típico. ¿No? Me ha pasado la sensación de cuando sales de fiesta. Bebes demasiado. Pillas una resaca máxima. Y dices. Ya no vuelvo a beber. Pues cuando he acabado de comer tanto dulce. He dicho. Ya no vuelvo a comer dulce. Mañana se me ha pasado. ¿Sabéis? Luego es tu mentira. Bueno. ¿Dónde están las sobras? Estaba todo. A ver. Yo no soy de... Yo me controlo. ¿Vale? Me controlo. Lo que pasa es que esto al final. Hay cosas que al día siguiente ya no molan. Porque se quedan... Se quedan asentadas. Y a mí me gustan tierras. Por ejemplo. Esto de aquí. Venía en la caja. Y como veis. Son dos pastas. Y dos rosquillas fritas. Que la rosquilla frita tiene un mordisco que la he probado. ¡Uy! ¡Cómo huele! Ya me las quiero comer. Y eso que estoy empachada de dulce. Muy bueno. Pero esto aguanta más. Entonces no me ha entrado la ansia. Y he dicho. Solo pruebo la rosquilla. Porque soy una gorda. Bueno. Ha sobrado eso. Había como dos berlinas. No sé si se llaman así. Pero estaban rellenas de kinder. O sea. De crema de avellana. O sea. Eso sabía kinder. Eso es una delicia. Un donos gigante. Recubierto de fundante. Una napolitana. De chocolate. Que estaba buenísima. Dos magdalenas. Esto me lo he comido yo. Pepitas de chocolate. El brownie. Bueno. Yo he comido poco brownie. Ha comido más Juanra. Y esto me lo he dejado para mañana. Bueno. Porque me lo voy a poner un poquito calentito. ¿Y qué más había? A ver. Ah. Dos galletas había. De pepitas de chocolate. Que en verdad me he comido una y media. Y claro. Para comer. Me he comido. Me he comido el roscón. El roscón está aquí. Vale. Les voy a dar la vuelta para enseñaros el roscón. Y enseñaros dos de los pares que los tengo en la nevera. Porque mi preferido ha sido el de semillas. Yo ya en su día probé el de nueces. Que le he preguntado. ¿Ya no haces el de nueces? Porque yo no lo he visto. Porque yo buscaba el de nueces. Y me dice. Lo hago los jueves. Yo tengo que ir un jueves a por un pan de nueces. Pues eso. El de semillas. Es que tiene semillas por dentro. Os doy la vuelta a la cámara. Os enseño los dos panes. Luego tengo el de. En la nevera tengo el de semillas. Y el de. El integral de maíz. Y en el congelador. En total tengo un pan. Medio de una cosa y media de otra. He probado los cuatro panes. Están buenísimos todos. O sea. De verdad. Ah no. Perdonad. El integral de maíz no. Falta ese. No. Mañana no voy a comer. Mañana me voy a controlar. Mañana solo me voy a comer el brownie. Y un trozo de. De roscón. Controlado. Y no voy a comer pan. Hasta el día siguiente. No puedo pasarme tanto. Porque es que de verdad. Que es que. Que no puedo. Vale. No os asustéis. Todo lo que falta. De roscón. Me lo he comido yo. Y soy una ratona. Vale. O sea. Me refiero. Vais a ver ahí. Trozos de roscón. Sí. Soy yo. O sea. Lo que veo que sabe mucho. A masa lo dejo ahí. Porque. Para no. Para no ingerir calorías. De más. Pero sí. Todo lo que falta de roscón. Me lo he comido yo. Está muy bueno. La nata. Espectacular. Además. Yo no soy de topping. En el roscón. ¿Sabéis? La almendra. Bueno. Pero lo blanco. Y no. Por eso yo. Me como el roscón. Como una ratilla. Y luego. No os asustéis. Porque es que. Yo tengo topeta hoy. O sea. Hasta el estómago. Este es el pan. Que tenéis que probar. Si tenéis ocasión. Me vivís cerca de Balmemoro. Mirad todas las semillas que tiene. La esponjosidad. O sea. Así me ha dicho que lo conserve. Que me dura una semana. Y el otro. El otro está aquí. Mirad todo lo que tengo aquí. Que también me heché una noche. A los bocatas. Que os grabé. Un rey. Este es el otro. Que es el que he dicho. Que es de integral de maíz. Tiene una pinta increíble. Y bueno. Con esto. Con esto y un pan. Me voy a la bici. Ilusa de mí.